pero mi gente vamos a ver vamos a probar a Keila porque nosotros estamos acostumbrados aquí en la costa nosotros como todo costeño siempre que pasamos delante de la mujer la acariciamos y vamos a ver con la reacción de Keila ahora cuando yo pase por ahí yo la metalla atrás cuando yo pase por ahí y la impare totalmente vamos a ver con la razón de ella de quién? de qué? qué tienes? de una ventana mira tu chabaco por favor salgan la vida de una ventana la jaya entonces de qué? qué tienes tú? de que? de que? de que? de que? no está bien normal normal no ha hecho lo que puedo hacer nada, ya vas a comenzar yo te voy a dar la comida hoy ¡Eh! ¡Qué! ¡Me ha imaginado! ¡Dígame! ¡Ven acá! ¡Se te está mirando algo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Tienes otra vida! ¡Tienes bien! ¿Por qué? ¡Está enamorado! ¡Por qué? ¡Ven acá! ¡Pasa de nuevo! ¡Pasa de nuevo! ¡Pi! 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 ¿Es en serio? ¡Dala vuelto a ver! ¡Pasa y de allá donde viene! ¡Pasa para ver! ¡Pi! 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 ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ay! ¿Qué? ¡Me gusta que me cojas! ¡Y me agarres! ¡Y me agarres! ¡Porque siempre lo haces! ¡Ay! ¡Yo sé por él! ¡Claro! ¡Pasa de nuevo y me agarres! ¡No! ¡Así no! ¡No gusta que me agarres duro! ¡Que se sienta que hay un hombre aquí! ¡Ahí no! ¡Así no! ¡Agárrame duro! ¡Agárra! ¡Pasa de nuevo! ¡Pasa de nuevo! ¡Pasa de nuevo! ¡Pasa de nuevo! ¡Así no! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡¿Qué cuáles con Dios?! ¡Tú! ¡Más duro mamá! ¡Yo creo que no lo va a hacer! ¡Ahora sí! La próxima vez ¡Más duro! Escucha La próxima vez Que tú cojas Y pasa por encima Vino Y no lo va a hacer La sabe ¡Suscríbete!